Yo estaba un día arreglando la plancha eléctrica de mi papá Cuando vino un señor, golpeó la puerta y me dijo ¿Eres tú, cepo? ¡Sí, soy yo! Tienes que ir a hacer la guerra Y yo le pregunté, ¿cuál guerra? Y él me dijo, ¿qué bruto eres? ¿Que acaso no lee los periódicos? Yo le dije que sí, pero no lo de las guerras Ya ¿Cuántas veces nos dijeron? No hay mal que por bien no venga Y más sabe el diablo por viejo que por diablo Porque el que las hace Las paga Catica El que predica, solo predica Nueva serie Pronto ¡Siete! ¡Cuche! Toca Armando Ser humano, inteligencia algo viva, pero eficaz Es casa honradez Chanta chileno Un verdadero gatica Perdiste ¡Te gané! ¡Noooo! ¡Te gané! Armando, weón Jogueme la búsqueda Viste, lo siento Te gané, te gané Pula, que no me están todos años, weón Lo siento El juego es el juego Puta, que limpa, licor, weón ¡Maldición! Estos todos están cargados, weón ¿Qué estáis diciendo, weón? No, te voy hablando mal Sí, weón Me estáis cagando Nos todos están ¡Me estáis cagando! Da que ver Te voy hablando pura weá, weón ¡Me estáis cagando, weón! ¡Suéltame! ¡Ven pa' acá, weón! ¡Te voy a matar, weón! ¡Te voy a matar el destino, weón! ¡Te gané! ¡Me estáis cagando, weón! ¡Te voy a matar! ¡No estás sin la fuerza! ¡Te voy a matar! ¡Cállate, weón! ¡Te hay que matar! ¡No! ¡Viserable! ¡No! ¡No! ¡Al montón! ¡No! ¡No! Gatique El que predique Solo predique Soy rebelde como un anciano Corriendo bicicleta en calzoncillo Con viagra en los bolsillos Soy rebelde como un monaguillo en la... ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero no! ¡Ayuda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Reviven! ¡Sí! ¡Tú! ¡Tú me salvaste la vida! Lo que pasa es que yo venía por acá y... Tú eres una luz en mi camino Has enviado a tu hijo para que me salve ¡Aleluya! Dime... Dime hijo... ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... Amador... Amador me llamo Dios sabe... Dios sabe lo que hace Ayúdame... Ayúdame... Tú eres... Amador... El Mesías... Vamos a mi casa... Amador... Disculpe mi actitud... Pero usted es un verdadero Mesías... ¿Cómo le ha quedado la ropa? Bueno... Aquí le ofrezco humildemente un poco de comida... Para saciar su hambre... Yo sabía que Dios... Me iba a bendecir algún día... Y si usted está aquí... Es por algo... Amador... Quiero pedirle un favor... Si puede curar a mi madre... ¿Qué? Si puede curar a mi madre... No hay problema... Por acá... Acompáñeme... ¿Qué? 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 ¡Mamita! ¡Mamita! ¿Qué pasa? ¿Qué robador? ¡Sí! ¡Él te enderezó! ¡Él es nuestro Mesías! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡A ver! Don Amador. Buen día. Le traigo el desayuno. Mire qué hermoso día que hay hoy. Don Amador. Don Amador. Mire, me tomé el atrevimiento de decirle a una muy buena amiga a la señora Mirta que viniera. Ella tiene su pequeño hijo un poco enfermo. Tiene un problema de hipo que los médicos no saben qué hacer. Además, la señora Mirta haría cualquier, cualquier cosa por sanar a su hijo. Dile que pase. Cuénteme qué necesita. ¡Mamá! Don Amador, por favor. Haga lo que sea, por favor, por el niño. Yo estoy dispuesta a pagar con lo que sea. Hermana, hija mía. Tú estarías dispuesta a hacer cualquier cosa para que yo le saque esa enfermedad que él tiene, ¿cierto? A ver, déjenme contar. Sí, sí. Está muy bien. Está muy bien. Toma asiento. Toma asiento. Ya, por favor. Tranquilo, si no le va a pasar nada. Ya, por favor. Tranquilo, si no le va a pasar nada. Tranquilo, tranquilo. Si no le va a pasar nada. Bueno, como miembro, este cristiano que tiene frente le sacará la enfermedad. Así que puedes ir con Dios a esperar afuera. Muchas gracias. No te preocupes. Hijo mío, ¿cómo te llamas? ¿Qué te importa? A ver... Ay, ¿qué? ¡Pajarón! ¿Pensáis que no te puedo sacar el hipo? ¿Qué voy a sacar el hipo? Si yo soy terrible chorro, yo soy frigio. A mí me respetas porque ando terrible tapizado. ¡Pajo! ¡Pajo! ¡Hijo, quito! ¡Mi niño, quito! Los gritos fueron parte de este milagro. El milagro que hice con tu hijo. Es realidad. es nuestro Mesías. Gracias, Señor. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, compadrito! ¡Ame la vida, hombre! ¡Ame la vida! ¡Compadre Moncho! Sí, pues, el mismo que viste caso. Yo he pasado por lo suyo, amigo, pero desde que conocí al Pastor Amador, me cambió la vida. Antes, fíjese, yo estaba con usted, contigo en las deudas, ahogado en el alcohol, traicionado por las mujeres, pero desde que conocí al Pastor Amador, todo cambió. Él es un hombre de bien, hace milagros y me sacó del pecado, amigo. ¡Lea, lea! Si te sientes ahogado y sin vida, no te preocupes que el Pastor Amador te devolverá la alegría. ¿Ves? ¿Ves? Y acuérdese siempre, las almas perdidas siempre tenemos salvación. Gracias, compadre, mucho. ¡Gracias! Te devolverá la alegría. ¡Pobre cabrón! ¡Pasa! ¡Hola, don Amador! ¡Hola! ¿Qué pueden hacer mis espíritus por usted? Pero no, es que tengo un dolorcito como por acá, que le tengo todo esto por aquí el oído. ¡Sáquese la blusa! Pero, don Amador, si es en el oído. Pero es por lo mismo, es para que mis espíritus la puedan sanar. Hágame caso, ¡sáquese la blusa! Y ahora, ¡sáquese eso también! Pero, don Amador, si es acá... Pero es para que tenga mayor potencia. ¡Pero es para que tenga mayor potencia! ¡Y yo no lo tengo! ¡Je t'aime! Hija mía, cuéntame, ¿qué te sucede? Yo vine para que usted me bendiga. Las helices de mi difunto esposo. Lo entiendo, respetable mujer. Pero recuerda que la caridad está primero que todo. Por eso, que ante mi falta de dinero, yo creo que con lo único que puedo aportar es con esta bolsa de arroz. Yo creo que tú puedes dar más que una simple bolsa de arroz. Tranquila, tranquila. No te preocupes. Ve mañana por los restos de tu marido. Ahora anda en paz por la luz del buen camino. Tranquila, hija, tranquila. Ve, ve con Dios. Ve con Dios, hija. ¿Quién es el siguiente? Adelante, hijo. Por acá. Pasa, pasa, pasa. Con su permiso, Mesías. Adelante, hijo. Gracias. Buenas tardes, Mesías. Muy buenas tardes. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Lo he venido a ver porque... lo he perdido todo. Hace algún tiempo esta parte... mi vida es una mierda. Así lo puedo sentir. Cuéntame, hijo mío, ¿qué fue lo que te pasó? Perdí a mi mujer. Mi casa... Mi casa... Mi trabajo... Mi auto. Bueno, hijo mío, para que este, tu Mesías, pueda llevarte por el buen camino y la luz de salvación, debes ser solidario y ayudar a la gente de Palo Alto, porque si no, te irás directamente al infierno. No, 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 al infierno, no, por favor, no, 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 no. Bueno, como te decía, entonces... Armando, Benito, mira, hueoncito, ¿a dónde te vengo a pelear, hueón? Así que vos, soy el famoso Mesías, hueón. Y hay que pedir mi taca, hueón, si no me adrimino ahora, hueón. Tranquilo, tranquilo, estoy resolviendo un exorcismo. ¡Echegame, hijita! 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 ¡Puesad! ¡Besidia, hueón! ¡Por camiseria! Tu nev 합니다. Disculpe, un hombre lo busco urgente. ¡Sal de aquí! ¡Por fin te pillo, hueón! Tranquilo, hijo mío. Conectémonos con el espíritu ¿Por qué no te conectáis con este mejor? Así que haciéndole cariñito a mi señora Para salvarlo Tranquilo, era parte de la sanación Sí, ¿por qué no te sanáis de este mejor? ¿Lo conocís? ¿Ah? ¿Queréis verlo de ser que más? ¿Sí? ¿Ah? Aquí te tengo ¡Ah! 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 ¡El señor me ha llamado para hacer otro binario! ¡Ve! ¡Sigue tu camino! ¡Que la fuerza nos acompañe a todos! ¡A todos! ¡Me fías de pacotillas! ¡Te voy a pillar! ¡Ah! ¡Me sigues tu camino! ¡Adiós! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Necesito! ¡Ayúdenme! 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 ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¿Qué te pasa? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Llamo a un doctor! ¡Tranquila! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Tengo dinero! ¡Puedo pagar lo que sea! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Tranquila! ¡Yo soy doctor! ¡Aplausos! 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 Y cerveza en el aire Brindando de México ¡Aplausos! 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 ¡Cam ja page! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hola, soy Rubio. Vengo de allá del Metro Universidad de Chile. Somos todos distintos. Pero qué importa... ...si somos todos chilenos. Hola... Soy ruso, ¿mm? La Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida Tiene un valor muy patrimonial para mí Estoy ansioso que llegue el tren Y poder conectar y unir los diferentes pueblos, ciudades, la gente, sus costumbres Y esta afición que la llevo desde niño De hecho, esta locomotora me la regaló mi abuelo cuando era pequeña Y siempre que me toca manejar el tren, la llevo conmigo Es mi amuleto de la buena suerte Una palomita blanca jamás dejará que cierren su estación Un joven enamorado no permitirá que cierren su estación del amor Un maquinista ferroviario de corazón jamás dejará que cierren su estación y sus trenes Esta estación no será una estación sin retorno La Vida de la Vida de la Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida de la Vida ¿En qué está? En los desalojos En los desalojos Tenemos que cachar todos los puntos débiles del liceo Bueno, se nos van a venir con todos los pagos Tenemos que estar preparados ¿Ya? Revolución 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 No se luce La no se luce La no se luce Soy la mamá de la Francisca Padilla Déjenme pasar, por favor Es la mamá de la Fran Ya sé Ya, pues chiquillos, por favor, urgente Ya, ya, pero haga la cortita, ya Carol Tía Nos van a tratar de desalojar Pero este liceo es de nosotros y nadie nos va a sacar de acá Así es No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 No es un niño, ¿entiendes? Ya lo sé, pero ahora sí es un consultado. Axel tiene que notificárselo a la señora Ada. ¿Acaso querés otro gasto? ¡Ya basta! Yo me haré qué rollo. ¿Quién eres? Mi nombre es Maurer. Acabas de llegar, ¿cierto? Sí. ¿Qué lugar es este? Estás atrapado en una pesadilla. Te quedarás aquí para siempre. Puedes despertar, Igor. Solo hay que decirle que... ¡No! No seas egoísta. No porque nosotros no podemos despertar. Él sí puede hacerlo. ¿Qué significa eso? ¿Acaso estoy durmiendo? Sí. Cuando dormimos viajamos por otros universos. Estás dentro de una pesadilla. Tienes que irte de aquí rápido. O si no, te quedarás aquí con nosotros. ¡Cállate, Irena! No podemos decirle esas cosas a los confiscados nuevos. ¿Cómo salgo de aquí? Tienes que descubrir uno de los túneles ocultos. ¿Y dónde está ese túnel? Tendrías que buscarlo. Pero tienes que hacerlo rápido. O si no, te quedarás encerrado aquí con nosotros. ¡Eh, eh! ¡Vamos! 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 ¡Camina! Edek, ¿dónde llevas a este confiscado? No es un niño, señora. Creo que pertenece a otro lugar. ¡Déjate! Tienes razón. No es un niño. Es un confiscado igual. Y no puedes andar caminando con él como si nada. ¿Qué haremos con él entonces? Tus animales necesitan comer. ¡Quietos! ¡No, hombrecito! ¡Estás encerrado en una pesadilla horrible! Así que acostúmbrate. Porque no podrás despertar jamás. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Contéstame! ¿Dónde lo encontraste? Cachó como todos los niños, señora. ¡Pero no es un niño! No me quieras engañar de... ¡Señora, no! ¡No sería la primera vez! Tú quieres liberar a este confiscado porque sabes que le queda tiempo. Tú tienes que recolectar a los niños que caen aquí. ¡No liberarlos para que despiertan! ¿Acaso no te bastan estos corobados que te vigilan? ¡Estúpido! Caíste en el sueño equivocado. ¡Ahora! ¡Eres amores! ¡Estoyam选 a llevar! ¡Estoyamos! 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 ¡Aurel! 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 ¡Despierta! ¡Aurel! 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 Siempre agacha el boño Y todo lo que yo le di Pero bueno No puedo negar que eso sí tiene su beneficio Claro Me rica Cuanto el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamba Ya que nos saluda Saluda, tonto Oye, ¿y qué estáis haciendo ahí leyendo el piano? Está unido Haciendo horas, un beso Primero, ahí, ahí Los que no me acuerdo bien, ¿cómo creen que me hagas? Es que soy pavo, pudo Ya vamos, ya vamos Ya, ya, cálmate Oye, ¿tenía afinado el pavo? Sí Siempre hemos querido ser amados o reconocidos por la gente Que nos acepten y que nos amen por lo que somos Pero como ven Esta Esta es la triste realidad que nos toca Ser víctima de abusos y golpes reiterados El bullying Que estos weones siempre nos hacen Para que al menos nos aprecien Ya sea como músicos Hemos creado una banda de cumbia Hace más de tres meses Igual queremos reconocimiento A la gente le gusta la cumbia Y pensamos que haciendo esto Nos van a tener en cuenta Estoy cansado ya Desayamos mucho ya Todo el día parado ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Le sacaste? ¡Hurtala! Y bueno Como yo soy el líder El nombre de la banda Lo puse yo Eso es Eso es, chiquillo Chiquillo, lo tengo Este grupo Se va a llamar Pepe y sus genitales ¿Sí? Pepe y sus genitales ¿Cómo se me logra poner un nombre tan weón? Es fácil, no es fácil Porque yo soy Yo soy el líder del mundo Yo soy como el pene Porque así funciona esto Y ustedes son como Los que me acompañan Los genitales No, yo los cuenca putas Además el nombre de los líneas ¿Cómo? Ahora sí Nos van a rechazar en todas partes No, no, no No, no, no No tienes por qué rechazar ¿Qué pena? ¿Y tú, guatán? ¿Te gusta? ¿Te gusta la guagua? ¿O siempre haces lo que querías? Ya, díganse a la chiquillo Venga, guay, quiera Bueno, yo me mando al final Se va a llamar Pepe Y sus genitales Es un buen nombre Ya, así que ya Vamos a tocar Que no quieren salir Pepe y sus genitales La va a rompera Acuérdense de mí Ya ¡Aliga del escenario! ¡Vamos! ¡Vamos, muévanse! ¡Vamos, muévanse! ¡Vamos, muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Toma de pato! ¡Toma de pato! ¡Hola cabros! ¡Me llamo Largo! y soy representante de bandas de cumbia famosa Tommy Ray, Chico Trujillo La Noche, todos me debes pasar por mis manos ¿Perdón? ¿Quién? ¿Qué dijo? ¡Eso! ¡Soy un manager! ¡Eso! Y quiero retomar mi inicio representando a bandas de cumbia que son famosas que son emergentes y que tienen talento así así como ustedes por cabrita, díganme ¿Les gustaría profesionalizar su carrera? ¿Qué les parece? O sea que nos estaría llegando una oferta en charola ni plata. Por supuesto pues querido amigo, imagínate ¿Qué les parece? ¿Sería algo, esta vez, una oportunidad que ustedes no pueden desperdiciar? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Permiso Disculpa A ver Espera Espera Vení acá ¿Por dónde quedó? ¡Acá! Mire Acá Fíjate Hay un contrato Hay un contrato Sí, pero bueno igual nos competría Si ustedes firman este papel yo les prometo un evento pero todos los fines de semana todos los fines de semana yo tengo el evento Mira si firman ahora hoy día mismo les tengo acá un lugar listo para tocar ¿Qué les parece? Eso significaría ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ya! Fíjate rápido ¡Pasa rápido! ¡Pasa! 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 ¡Bien! ¡Ya! ¡Listo! ¡Eso! ¡Pura! ¡Te mueven a firmar! ¡Eso! ¡Poder! ¡Mierda! ¡Rapy! ¡Mierda! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ya! 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 Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso estás desconfiando de mí? ¿Hay algún problema? ¡Ya! Oye, a ver, no, 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 a ver, pero perdón, pero a ver, calmémoslo, 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 primero que todo calmémoslo, ¿tú crees que yo acaso te voy a engañar? ¿Que yo soy de esas personas típicos managers que iban a llegar acá a lucrar con algún grupo joven como ha pasado con tantas personas? ¿Que yo soy de esas personas que me confío de jóvenes talentosos como ustedes y que solamente estoy con ustedes por querer sacar un poco de plata, de succionar la parte artística de ustedes para después tomar el dinero y mandarme a enviar a otro lugar? No, por favor. Ahora sí, tiene, me voy. Esto queda aquí nomás. ¿Cómo va? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Tiene, tiene! ¡Pero, pero es el que me queremos! ¡Ya! ¡Pero, pero es el que me queremos! ¡Hum! ¡Pum! ¡Este! ¡Es la nuestra! ¡Es la, el nuestro! ¡Por favor! ¡Vamos a esperar un teleto! ¡Sí! ¡No! 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 Y aquí, al éxito. Ojalá sea así. ¿Y dónde sería el primer evento? Me están por llamar. ¿Ah, sí? Sí, me están por llamar. Me están por llamar. Me están por llamar. Pero nos vayas a confirmar. Sí, sí. Vamos con el de la noche, que estamos ensayando. Ahí mismo. Hay que escuchar... ¿Cómo te llamas Larry? Larry, Larry, Larry. ¿Y tú? Pepe. Qué bien, qué bonito. Somos Pepe y sus genitales. Así se llama la banda. Bueno, escucha esto, mira. La de la noche. 1, 2, 3 y... Chiquillos, sorry, me quedo. No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 ya. Silencio, silencio. Silencio, ya. Estamos acá, vamos. Atrabaja. Este probador está la persona que nos va a ayudar a encontrar su propio estilo Él es un artista del vestuario Este señor es el sensei de las pasarelas Es el gurú de las lentes cuelas Deja aquí con ustedes a Aarón Cartes Mi nombre es Aarón Cartes Mi tinta favorita es el vestuario Bueno Ay me estoy listo Ay pero por Dios esa panza Que gordo No esto no puede ser Van a tener que bajar la panza en esos brazos Quiero que era un gordo lechón vistiendo mi diseño ¿Escuchaste? Ah muy bien A ver ahí al gimnasio las piezas Por lo menos que estaba un poquito más en forma A ver flaquito ven para aquí Sí es un poquito más normal Flaquito, flaquito, flaquito Parece un pollito pero mira esos cachetitos No hace falta por otro niñito Ya Permiso, 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 permiso Permiso, permiso, permiso Pero que hombre más guapo Mira ese físico Tú debes ser Pepe Pepe Hola Hola Qué nombre más divino Me encanta Me encanta ¿Qué es eso? ¿Tus padres de la decentralia no es? No que yo sepa ¿No? Ah, yo creo que sí Vamos a tener que trabajar mucho en esto Vamos a necesitar mucha tela parece Ya, no perdamos más tiempo en esto Así que a trabajar Mejor trabajar A trabajar ahora Listo A trabajar Vamos Adentro 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 ¿Cómo te voy a poner la parruinia primero? Me intercucha ¡Gracias! 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 Por cierto, un fotro salvaje, ¿eh? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Míralo, míralo! ¡Está muy bien! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Genial! ¡Estamos listos! ¡Gracias! ¡Ahí, ahí! ¡Ya, cabrón! ¡Mira, mira! ¡Ya, ya! ¡Maldito! ¡Pero déjalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Miren! ¡Hagamos una promesa! ¡Hagamos una promesa! ¡Ponle la mano ahí! ¡Ponle la mano! ¡Está bien! ¡Ya, ya! ¡Mira! ¡Prométame! ¡Esta tarde! ¡Va a ser su tarde de consagración! ¡Ya! ¡Esta tarde! ¡Van a dar lo mejor de sí! ¡Que la van a romper en el matrimonio! ¡Promesa! 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 ¡Enseñemos al tío! ¡Ya! ¡Ya! Acuérdate que tenés que tocar los principales. ¡La introducción! ¡Tienes que irá también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una canción sin pastigo! ¡Vamos! 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 Malvaca, malvaca, claudio ¡Lopienzo a ser esta wea! ¡Lopienzo a ser esta wea wea! ¿Qué pasó a ver? No entiendo, ¿cómo que qué pasó a ver? ¿Por qué no nos dijiste que esta era la pega? ¡No volviste a cagar, tu pueblo! 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 Yo ni siquiera sabía que fijo de ti como raro ¡Primero que todo! ¡Segundo! Además por esta beca lo van a matar ¡Así que me cagaron una bandeja y se ponen a servir enseguida! ¡Uy, chico! Así que esta wea no tiene ni uno y se ponen regodiones a los pernos Acima esta camisa me queda tan chica, me veo mal ¡Uy, ya yo pensaba que íbamos a saltar al estrellato! ¡Hobre! ¡Nada, nada! ¡Ya! ¡No sale llorón, weón putra! ¡Está en el nivel 100, weón, del cómic hangra, weón! ¡Me va a llegar! A ver, a ver, chiquillos, chiquillos, chiquillos Escúchenme, escúchenme No sacamos nada con estar reclamando, ya Estamos aquí ahora, estamos vestidos de mozos Seamos mozos, tenemos que servir ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Sirviendo, pues vamos a pegar una bandeja y vamos a servir Ya llegará nuestro momento Y que esto sea la última vez, la última vez que te hago caso Porque todo el... ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! ¡Ya, vamos, es culpa del Larry! ¡La mierda! ¡Córtale, weón, apúrate! ¡Horla, chucha! ¡Anda para allá, weón! ¡Anda! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Vaya con la crítica! ¡Ay, qué gracia! ¡Déjame vivir mi vida! ¡No, señor! ¡Perdone, perdón! ¡Disculpe! ¡Qué jóvenes, este joven es nuevo! ¡Qué jóvenes, este joven es nuevo! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Que está buena la fiesta, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Costa la hueá! ¡Mi vida nadie le impide! ¡Yo hago mi vida! ¡Venga, ayúdame! ¡Venga, ayúdame! ¡Ya, ayúdame! ¡Ya, ayúdame! ¡Costa la hueá! ¡Costa la hueá! ¡Ya, ayúdame! ¡Y el camino que llevo! ¡A nadie le pido! ¡A nadie le debo! ¡Ya muerto! ¡Tocamos aquí en la canción que teníamos listo! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ven 5 años! ¡Yo soy vagabundo! ¡Te quiero, guatón! ¡Yo te trato más! ¡Yo te quiero, guatón! ¡Vayan a trabajar, mierda! ¡Que están ahí, parecen chabones hablando solo! ¡Cállate, mierda! ¡Así que hola! ¡Gradia! ¡Maraca! ¡Que amo! ¡Sigo amando! ¡Una tantorra! ¿Dónde está la banda? ¡Qué contrasegro música! ¿Dónde está la banda? ¿Banda, señor? ¿Dijo banda? Las reproducciones musicales audiovisuales ilimitadas le trae a usted la mejor banda musical para su evento. ¡Banda! ¡A ti! ¡Fui, vuelvo! ¡Van a tocar, compadre! ¡Párense, mierda! ¡Que no llegaron los músicos así que van a tocar a ustedes! ¡Esa no era lo que querían! ¡Ya! ¡Párate, guatón! ¡Que están sentados! ¡Vamos! ¡No importa, compadre! ¡En serio! ¡Capistas de pajarones! ¡No la cuido! ¡Apúrense! ¿A qué nos ponemos? ¡No nos ponemos la misma capista! ¡Van a hacer corbatas y parecen tontos! ¡Ya! ¡No quiero! ¡Aló, aló, aló! ¡Señores, señores! ¡Atención, atención! ¡Muy buenas noches! ¡Dejo con ustedes en este escenario a una banda que cayó desde el firmamento a este mismo escenario! ¡Señores, señores! ¡En este escenario dejo con ustedes a la banda Bebe y sus genitales! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Estamos listos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Yo viajes! ¡SAN! ¡Medite appreciated! Se acabó el guapo Este puede ser nuestro paso a la fama Me quiero tanto Yo sabía que esto iba a pasar Y me encanta como tocáis este instrumento Y la melodica Esto es bueno ¿Qué onda Pepe? ¿Te sentís bien? Una vida rica Vaya tranquilo compadre Estoy bien Vaya tranquilo fuerte Estoy bien, estoy bien Reviéstense todos los globos primero Para la preciosa ¿Cómo estás? Qué lindo esto de matrimonio Las personas cuando se unen Ojalá sea para siempre ¿Qué? Muchas veces Oye, ¿y qué vas a hacer esto? Por ejemplo, podríamos ir a mi departamento Por ejemplo Porque yo te puedo invitar a tomar alguna cosita Para conocerlo un poquito más Es que eres súper bonita De verdad ¿Para qué? Yo puedo invitar a todos si quieren A todos los invito Más allá de lo mismo Tengo plata Vamos a ir a ver Un poco así ¿Ya? ¿Te parece? ¿Te parece bien? ¿Vamos? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es muy bonito! ¡Eso es muy bonito! ¡Está revierto los globos! ¡Eso es muy bonito! ¡Eso es muy bonito! ¡Eso es muy bonito! Tío, ¿se lo limpio? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Se está recién lavado, hombre! ¡No se preocupe! Otro día me lo paga, ¿ya? Tranquilo, tío Tranquilo Ya, 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 hombre Ya está bien ¡Oh! ¡Qué impecable! Ya, toma Ya ¿Has vuelto? No, hacía una, bro ¡Ojalá no se muera nunca, tío! ¡No se muera nunca, tío! Tu me, no es hour Gracias. 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 Carlos, denme por favor. Como usted ve, mi querida vampirita, mi amigo, el descendiente de Vistima Wu, le ha traído un vasito de agua para que no se vaya a deshidratar. ¿Sí, Rito? ¡Ay! ¡Te lo dije! ¡El ajo no falla, se merece la pitufina! ¡Tendremos el mejor programa de televisión del planeta! ¡Fuérdeme, viejos locos! Yo pensé que estimaba a su hijastro, pero no. El duco jamás lo va a perdonar y jamás va a permitir que usted esté con la tía Perla. ¡Se va a quedar solo! ¡Solo para siempre! ¡Y sin plata! ¡Cállate, idiota! Estamos en comerciales. Estamos a 40 segundos. Supongo que la bestia está preparada. No lo haga, por favor, tú lo hagas. Oye, pero a mí no me parece, o sea, lo que pasa es que sí es una bestia, pero no estoy seguro si está tan peligrosa. Oye, necesito acción. Necesito que muertes los colmillos. Tal vez sería bueno que mordiera al asistente. Podría arrancarle un brazo. No, por favor, espera. Sería un espectacular titular para mañana. Una vampira triste no me sirve. A ver, traigan el ajo. ¡No! Entonces compórtate como el monstruo que eres. Espera, por favor, estamos en horario de niños, hombre. No hay que bajar las revoluciones un poquito, creo yo. Piensa en el dinero que vamos a ganar con esto. Piensa en la fama. Ahora los sentimientos no importan. Ahora eso da lo mismo. ¿No te importan los sentimientos? ¿No? Estamos a 10 segundos. ¿No te importa la gente? Estamos a 10 segundos. Estos son los más feos y útiles de todos. Una sonrisita y te hacen todo lo que les pida. ¡Ey, Ned! ¿Tienes mi trabajo en matemática? La casa está completa, tal como me la pediste. ¡Ay, muchas gracias, linda! Un regalito. Gracias. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a...? Ya, pues canto. Porque están las buenas y las malas, pues chiquillos. Cállate un rato, cabra chica. ¿Por qué no le decía a tu papá que venga a solucionar la cara que está? Que llamen a Grandinete. Oiga, cállese a ustedes, ubicados, le hablase a una cabra chica. ¡Ay, qué color, ¿no? No, vamos. Ah, pero si es cosa viral, no nos van a dar roto, pingybani. Ah, cállate, vieja fea. ¡Oiga! ¡No me voy a querer! ¡Ya, no me voy a querer! ¡Ya, no me voy a querer! ¡Cállate! Y serías tan amoroso, oye, y me hagas el departamento, porque se me olvidó, oye, y así lo noto en el sol. Oye, mire, vive en el 709. Ya, ya, estupendo. Lo voy a buscar al auto entonces y te lo traigo, ¿ya? Ya, no, no. Espérame que no te vayas, ya. Sí, tranquilo. Gracias. Sí, tranquilo. Acá coordenó Dios por la razón de la nación. ¡Adiós! Sí. Perfecto. Los papeles están listos. No me diga hijo. Estamos trabajando. Claro, correcto. Ni un problema. Perfecto. Todo bien. Adelante. Permiso. Quería verme, jefe. ¿Apellido? González, señor. Está despedido mi empresa. Puede tomar sus cosas y retirarse. Pero si yo he hecho bien mi trabajo, ¿por qué me...? No me entendió. No me entendió. Tome sus cosas y lárguese de mi empresa. Aunque el que nunca he hecho nada quiere hacerme ver. ¿Pero tú? ¿Qué es eso? 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 Topos involuntarios. Cerveza. Libón. Lemus Toys. ¿Yo? Hasta me iría con él. ¿Y tú? Ahora todos irán como más les gusta. Toma Taxi. Descarga la aplicación de App Store y Google Play. Toma Taxi. Qué rico irse. Yo disfruto mi evento. Me voy en Vmove. Regístrate en www.vmove.cl Regístrate en nuestra página. Y accede a la primera y más grande red de van, para que puedas disfrutar de tus eventos. Selecciona tu evento. Y escoge la categoría. El día del evento no olvides mostrar el código QR al conductor cuando subas a la van. Justo antes de que llegue la van a tu casa, te llegará un mensaje al celular. Con Vmove siempre conocerás el valor de los traslados. Accede al único servicio que te asegura un vehículo a la salida del evento sin tener que pedirlo. Con Vmove ya está resuelto. Yo disfruto mi evento. Me voy en Vmove. Regístrate en www.vmove.cl Quiero vender el auto. Pero tengo que levantarle la prenda, después esperar que alguien me llame. No sufras más. Vende tu auto con confianza y libertad. Y en una hora el efectivo tú tendrás. Ingresa a Vendenostuauto.com y en una hora podrás tener tu dinero. En Vendenostuauto.com compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. Vendenostuauto.com Quiero vender mi auto, pero si lo publico, cualquiera puede tener mi teléfono y quizás quien llegue. Qué susto. No sufras más. Vende tu auto con confianza y libertad. Y en una hora el efectivo tú tendrás. Ingresa a Vendenostuauto.com y en una hora podrás tener tu dinero. En Vendenostuauto.com compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. Vendenostuauto.com Amor, el pelado nos vende su auto. Pero nos espera esta mañana nomás. Y vender el de nosotros nos va a demorar un montón. No sufras más. No sufras más. Vende tu auto con confianza y libertad. Y en una hora el efectivo tú tendrás. Ingresa a Vendenostuauto.com y en una hora podrás tener tu dinero. En Vendenostuauto.com compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. Vendenostuauto.com Fernández, ahora que se fue todo el mundo... ¿Se te ocurre algo que has tenido que hacer? ¡Por favor, veremos! Concéntrate... ¡Concentrate! Concéntrate... ¡Concéntrate! No, nos vemos ¿Pero cómo? ¿No te gustó? ¡Fernández! 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 Muy buenas noches, querido público Muchas gracias por sintonizarnos acá ¡Idiotas! ¡Concéntrese esta vez! ¡Se los advierto! ¡Necesito movimientos suaves! ¡No puedo errores! ¡Un aplauso para nuestra participante! Yo soy el que se sienta donde nadie nunca vea Al que jamás pondría en par un barco navegar Tan solo soy un hombre raro en una lista Sería un gran cantante Pero ¿quién me quiere oír? Un escritor Que crea grandes letras de amor Pero ¿a quién voy? ¿A dedicar esta canción? O tú vas más allá Tú ves el corazón No te importa Ha pasado mi razón Me amaste a mí El tipo menos indicado Voy a escribirte una canción Que solo hable de ti Que en todas partes Y es que no encuentro una razón Para amarme a mí El tipo menos indicado Tú oyes bien Tú oyes bien La gente dice Que soy torpe Que nunca haré Nada importante Para el mundo Que solo soy Un punto más Del universo Tú vas más allá Tú ves el corazón No te importa No te importa Ha pasado mi razón Me viste a mí El tipo menos indicado Voy a escribirte una canción Que solo hable de ti Que en todas partes Y es que no encuentro una razón Para amarme a mí El tipo menos indicado No te importa 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 de ti que en todas partes pido a ti y es que no encuentro una razón para amarme a mi el tipo menos indicado por amarme a mi el tipo menos indicado y 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 caminando por la calle me crucé una chica proy y caminando por la calle me crucé una chica proy y que era tan sensual 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 su marido y caminando por la calle me crucé una chica proy y caminando por la calle me crucé una chica proy y que era tan sensual y 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 Estás una chica probí, caminándose distinta, en todos los demás eras tú los también, chica probí. Te quiero conocer, te quiero dejar, te quiero conocer. Te quiero conocer. Te quiero conocer, te quiero conocer, te quiero conocer, chica probí, caminándose distinta, en todos los demás eras tú los también. Te quiero conocer, te quiero conocer, te quiero conocer, chica probí, caminándose distinta, en todos los demás eras tú los también, chica probí. Chica probí. Chica probí. Chica probí. Chica probí. No me vas a alcanzar y de seguro dejarás señales de humor por todo el mundo. Es imposible de olvidar, es nuestro amor la enfermedad mortal, que no me deja respirar, perdido el pulso de nuestro rumbo. No me hables más, que me haces mal, no me hables más. Lo inexplicable ahora es verdad, un juramento fácil de quebrantar. Eres la ausencia de moral, no es de mi gusto, seré el segundo. No me hables más, que me haces mal, no me hables más. Eres la ausencia de moral, no me hables más. Eres la ausencia de moral, no me hables más. Yres la ausencia de moral, no me hables más. Sé que no volveré a verte nunca más Esa es la única verdad No me hables más Que me haces mal No me hables más No me hables más No me hables más